Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Es un placer como siempre estar con todos ustedes a partir de esta hora, en nombre de todo este equipo maravilloso que me acompaña. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. En los últimos días, según un informe que ha publicado el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se produjeron en el pasado mes de julio 746 protestas y todas estaban relacionadas con el tema de los servicios públicos que cada vez están más deteriorados en el país. Uno de los servicios que está fallando más es el transporte público y en el caso de Caracas, el transporte masivo que tenemos por excelencia que transporta y valga la redundancia a más de 2 millones de personas diarias solo en nuestra ciudad capital. Estamos hablando, por supuesto, del metro de Caracas. Este tema lo tocábamos hace solo tres meses con una de sus dirigentes sindicales y lejos de solventarse la situación, pareciera que cada vez se ha ido grabando. Es por eso que para nosotros es de vital importancia conocer y volver a tocar este tema pues tomando en cuenta la importancia que tiene para el venezolano, sobre todo en estos momentos que el poder adquisitivo es tan bajo y que no tiene cómo pagar un transporte con un precio pues mucho más elevado como es el sistema de transporte superficial. Vamos a ver en esta oportunidad cómo ha sido tratado este tema en los últimos días en los diferentes medios de comunicación y vamos a comenzar la noche de hoy con el portal del diario Versión Final del Estado Zulia, ya lo tienen allí en pantalla, ven descarrilamiento del metro de Caracas, deja ocho heridos. Esto fue el pasado 18 de agosto. Y seguidamente van a ver el universal del 25 de agosto, usuarios pasaron la noche del sábado en el metro de Caracas. También tenemos el impulso del 27 de agosto que refleja la misma situación. Solicitan intervención técnica del metro de Caracas ante deterioro y fallas. Y vamos a terminar con descifrado del 22 de agosto y aseguran que 2 mil millones de dólares se requieren para el metro de Caracas o para que el metro de Caracas vuelva a ser eficiente. Y esto tiene que ser además urgente. Antes de presentarle a mi invitada para hablar del tema, yo quiero pedirle a mi equipo de producción que me ruede un video de lo que fue este descarrilamiento en el metro de Caracas, que es un accidente, pues que vamos a ver si es la primera vez que ocurre. Por las dimensiones creo que sí, bastante grave, pudo haber sido peor, gracias a Dios que no fue. Pero la idea es que esto se ha venido denunciando y pudo haberse evitado. Vamos a verlo. Bueno, ahí tenían parte de lo que fue el desalojo de todas las personas, de los usuarios del metro mediante este descarrilamiento, que por supuesto tomó por sorpresas, además de las constantes fallas de la luz, pues son casi reiteradas que el servicio del metro está presentando diariamente fallas que son graves y que hasta los momentos no se le han puesto los correctivos necesarios. Este tema lo estaremos abordando, es por eso que desde ya los invitamos a participar con la etiqueta numeral Reporte Metro, a nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba reporte-gb. También le pongo a la disposición mi cuenta en Twitter, arroba Canelón del Valle y en Instagram, del Valle Canelón. Nuestra invitada para abordar este tema es de Lili Rodríguez, ella es dirigente sindical del metro, que fue despedida precisamente en octubre del año pasado, arroba de Lili 1, 1 en número. Bienvenida Lili, nuevamente. Tres meses han pasado de que abordamos el tema del metro de Caracas. ¿Qué ha pasado? Además uno de los hechos más graves, pues este descarrilamiento. Corrígeme si es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza. Bienvenida. Gracias. Primero que nada, bueno, agradecerte por la invitación. El deterioro del metro, como lo hemos venido denunciando los trabajadores, se debe a la falta de gerencia, a la falta de mantenimiento, a la falta de inversión, como lo hemos venido denunciando los trabajadores, junto al Frente Unidos de Trabajadores, junto a los jubilados y los pensionados, porque lamentablemente tenemos un sindicato patronal. Ese hecho que ocurrió el día sábado 17, ya se venía advirtiendo. O sea, son cosas que pueden pasar porque las condiciones de la vía férrea no están dadas para que los trenes circulen con total normalidad. Esas vías tienen mucho tiempo que no se le hace mantenimiento. Los trenes tienen mucho tiempo sin mantenimiento. ¿Cada cuánto es normal que se le haga mantenimiento a un sistema como este? Este, con anterioridad, cada tres meses, en horarios nocturnos, se hacía un recorrido y se verificaba que los sargentos de vía, que las vías estuvieran adecuadas para el desplazamiento de los trenes. Y hoy en día, ¿cada cuánto se está haciendo? ¿Cuándo fue, por ejemplo, el último que tú tengas conocimiento que se hizo? No, mira, va muchos años, muchos años que no se le hace un mantenimiento adecuado. Hay muchos años que no se le hace el mantenimiento debido porque no hay la inversión. Para hacer ese mantenimiento hay que hacer una inversión y no se está estableciendo como tal. No le están dando prioridad porque los usuarios ven una escalera mecánica en abandono, ven unas estaciones abandonadas, pero no se percatan, sino hasta este día sábado, que pudieron poner por sus propias redes todo lo que estaba sucediendo, cómo está el tren, cómo está el metro en interestación. Pudieron observar que no había luminarias en interestación, pudieron observar que no había personal operativo suficiente para atacar esta eventualidad. El metro de Caracas se ha caracterizado por tener un procedimiento para cada eventualidad. Si llega un invidente es un procedimiento, si hay que encender unas escaleras es un procedimiento. Y hoy en día estos procedimientos no se están cumpliendo a cabalidad ninguno. Y lamentablemente... ¿No se están cumpliendo? ¿No hay tampoco el entrenamiento debido al personal que eso antes también era recurrente? Sí, mira, no vamos a meter todo el personal operativo en un saco, porque hay personal operativo que aún sigue en la empresa que está muy capacitado. Pero vamos a irnos a los últimos tiempos. En los últimos tiempos han absorbido personas para movilizar trenes, porque así la empresa se esté cayendo, a la alta gerencia solo le interesa movilizar los trenes. No importa el riesgo que ponen a los trabajadores ni a los usuarios. O sea, solo movilizar trenes. De hecho hay una figura que se llama movilizadores de trenes. Esta figura se encarga de movilizar los trenes y no tiene un conocimiento adecuado, una capacitación adecuada. Hay muchachos de chamba juvenil, hay gente de la milicia, hay personal de Guardia Nacional, quienes se encargan de mover estos trenes y no tienen una capacitación, porque la mayoría del tiempo en capacitación lo realizan como ideología política. Le dan adiestramiento militar y no se está ejecutando lo que tiene que hacer. Entonces cuando sucede un evento como este, el personal no está apto para atenderlo en su mayoría. Pues vimos cómo los usuarios salieron del tren por sí solos y iban en la oscuridad, hubieron muchos videos. Eso no lo dice de Gilly Rodríguez, eso lo dicen todas las redes sociales, lo que sucedió allí. Eso es falta de gerencia. En una empresa como tal, seria, ya en estos momentos o el mismo día, debió haber emitido declaraciones. Y todavía es la fecha y no hay unas declaraciones oficiales del Metro de Caracas que digan qué sucedió al respecto. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió de Gilly? Lo que ocurrió fue bastante grave, un hecho bastante grave que esperemos no se repita, porque además pudo haber sido peor de lo que fue. Afortunadamente no pasó a mayores, pero dejó como saldo lamentable, por supuesto, ocho personas heridas. Un hecho que no debió haber ocurrido si se le hubiese hecho el mantenimiento. Ahora, la responsabilidad directa de mantener, de mandar a hacer el mantenimiento debido, así como el entrenamiento al personal para enfrentar cualquier tipo de eventualidad, yo quisiera que me digas de quién es directamente. Eso me lo respondes al regreso porque nos toca hacer la primera pausa. Estamos conversando esta noche sobre el Metro de Caracas, que es lo que está pasando, que cada vez son más frecuentes las fallas en este sistema de transporte público tan importante en nuestra ciudad capital. Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Globovisión, en Instagram, arroba Globovisión, en Facebook, Globovisión, y también puede unirse a nuestro canal en Telegram, Globovisión Piso Oficial. Y si usted quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, puede visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Soy Globovisión. Aquí nos vemos todos.